En California nunca se ha visto un metro como la línea Naranja. Pero le pido al público que no empeligre su seguridad. Les pido a los peatones, ciclistas y conductores que pongan mucha atención a los semáforos y letreros de tráfico cuando están en las intersecciones de la línea Naranja. Tratan estas nuevas intersecciones como si fueran de ferrocarril. Nunca maneje en la ruta del camión, nunca pare en la zona de cautela y siempre alto en la luz roja. Pero no empeligre su seguridad y la seguridad de otros. La línea Naranja ha sido un éxito extraordinario para el Valle de San Fernando. Metro y el Departamento de Transporte han estado trabajando en medidas de seguridad para garantizar que el viaje a lo largo de la línea Naranja sea seguro. Pero nos gustaría que usted siera de su parte. Es necesario asegurarnos que esté obedeciendo las leyes alrededor de todas las 36 intersecciones a través del Valle de San Fernando. Queremos que la línea Naranja siga siendo un éxito con más de 16,000 pasajeros diarios. Hay que trabajar juntos para asegurarnos que manejemos y viajemos de manera segura en el Valle de San Fernando. Soy asistente Cobos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Quiero discutir algunas preocupaciones sobre seguridad que se han presentado desde que se abrió la línea Naranja del Metro. Tenga pendiente de los rótulos de seguridad. Es muy importante que la gente ponga atención especial a todas las luces y señales en el área general, específicamente las luces rojas y las líneas límite. Es muy importante que usted pare en la luz roja en la línea del límite para evitar un accidente con el autobús de la línea Naranja. La estación Laurel Canyon está ubicada en Laurel Canyon y Chandler. Esta es una intersección de autobuses muy activa y le pedimos que cuando se acerque al corredor, se asegure que pueda parar cuando la luz se ponga en rojo. También necesitamos que obedezca las señales de tráfico cuando esté haciendo una izquierda a través del corredor. Hay señales intermitentes de autobuses que le dicen que el autobús se está acercando a la intersección. Burbank corre de este a oeste, Fulton corre de norte a sur. El corredor corta la intersección a un ángulo. No puede hacer una vuelta a la derecha en una luz roja. Lo más importante es recordar que cuando usted viaja al norte sobre Fulton, no puede dar vuelta a la derecha hacia Burbank hasta que la luz esté en verde. También queremos que sea cuidadoso cuando dé vuelta a la derecha viajando hacia el sur sobre Fulton. Por favor, tenga precaución conforme se aproxima al corredor, para que pueda así pararse de una forma segura cuando la luz se ponga en rojo y nunca se pase una luz roja. Hemos visto muchos corredores, ciclistas y personas con sus familias caminando sobre el corredor. Hay un camino designado para los ciclistas y los peatones. La estación Woodman está ubicada en la esquina de las calles Oxnard y Buffalo. Cuando vaya por la calle Oxnard, asegúrese de disminuir la velocidad para que pueda detenerse de manera segura si la luz se pone en rojo. También, si está haciendo una vuelta a la derecha desde Buffalo hacia Oxnard, debe esperar hasta que la luz esté en verde. En esta estación, el corredor corta de manera diagonal la intersección. Cuando salga de la avenida Buffalo o del área de estacionamiento de la tienda de flores, está muy cerca del corredor. Por favor, ponga atención y proceda con precaución. La estación Van Nuys está localizada en el boulevard Van Nuys y la calle Oxnard. Sabemos que el boulevard Van Nuys es una de las calles más transitadas en el valle. Según se acerca a la estación, por favor asegúrese de disminuir su velocidad para poder entonces detenerse de manera segura si la luz se pone en rojo. No se permite cruzar al medio de la calle. En la estación Van Nuys entre Calvert y Athena, usted debe cruzar la calle sobre el lado norte del corredor. Este caballero está caminando de manera imprudente, lo que es muy peligroso y lo hace acreedor además a una fuerte multa. Por favor, disminuya su velocidad cuando llegue a la línea naranja del metro. Ponga atención a todas las señales y luces en las calles. Asegúrese de que no hay un autobús en el camino. La estación Sepulveda está hacia el oeste del boulevard Sepulveda y entre Oxnard y Irwin. No pase luces rojas. El edificio, ubicado en la esquina del sureste junto al corredor, tiene un impacto en la línea de la vista vehicular. Es importante que los conductores viajando hacia el norte o sur disminuyan su velocidad en tanto se acerquen al corredor. La estación Woodley está ubicada en la avenida Woodley y el boulevard Victory. Mientras usted viaja hacia el norte o sur de Woodley, es importante que se detenga justo allí y no entre al corredor. Esta es otra intersección en la que necesitamos que disminuya su velocidad conforme se acerca la luz, para que pueda así pararse con seguridad si la luz se cambia a rojo. No maneje en el corredor del autobús. El corredor para autobuses es exactamente eso, solamente para autobuses, no para tráfico vehicular regular. Por favor, no se suba al corredor, ya que el corredor está diseñado para autobuses y vehículos de metro solamente. La estación Balboa está ubicada en la intersección de Balboa y Victory. Es muy importante que los conductores viajando hacia el sur y norte de Balboa disminuyan la velocidad conforme se acerquen al corredor, para que puedan así parar de manera segura si la luz se pone en rojo. Los separadores y autobuses Metroliner necesitan su ayuda para cruzar de manera segura las intersecciones. Cuando cruce la calle, asegúrese de usar el crucero. Si usted está en la estación Balboa y desea cruzar la calle, notará que hay señales que indican que no haga eso. Usted debe ir al final de la cuadra para cruzar la calle de manera segura. En la salida del coche, tenga cuidado. Si usted visita el Encino Office Park, debe tener precaución cuando salga de su área de estacionamiento, porque está junto contra el corredor. La estación Reseda está ubicada en el Boulevard Reseda y la calle Oxnard. Los conductores manejando hacia el este sobre Oxnard que quieren hacer una vuelta a la izquierda hacia el Boulevard Reseda necesitan estar seguros de que puedan parar si la luz está en rojo. Si el Metroliner está cruzando la intersección Reseda, esta luz se pondrá en rojo para mantenerlo fuera del corredor. Esta es una señal muy importante que debe observar y obedecer. Este es también el caso de los conductores viajando hacia el oeste sobre Oxnard que quieren hacer una vuelta a la derecha hacia Reseda. Si hace una vuelta a la derecha desde Oxnard hacia Reseda, necesita siempre esperar detrás de la línea límite cuando la luz esté en rojo. Los conductores viajando hacia el sur sobre Reseda deben mantener esta área despejada y asegúrese de parar en la línea límite cuando las luces estén en rojo. La estación Tampa está ubicada en la avenida Tampa y la calle Topham. En esta estación, los conductores viajando hacia el oeste sobre Topham necesitan asegurarse de no dar vuelta a la derecha cuando la flecha esté en rojo. Si usted hace una vuelta a la derecha cuando la flecha está en rojo, podría dirigirse justo hacia el Metroliner mientras este va cruzando la intersección Tampa. Los conductores necesitan detenerse en la línea Wait Here y no pasarse la luz roja sobre Tampa. La estación Pierce College está ubicada en la avenida Winnitka y Boulevard Victory. Esta es una estación muy sencilla de navegar. Por favor, no se pase la luz roja en Winnitka. Y los peatones asegúrense de que utilizan los cruceros cuando la luz diga que es seguro hacerlo. La estación de Soto está ubicada en la intersección del Boulevard Victory y de Soto. En esta intersección, hay automóviles manejando hacia el oeste sobre Victory. Dar una vuelta hacia la derecha de manera equivocada o al norte hacia de Soto cuando la flecha está en rojo es muy peligroso. Al dar una vuelta a la derecha ilegal, podría chocar con el Metroliner mientras cruza la intersección. Es necesario que usted ponga atención en la flecha verde que permite cruzar la intersección en de Soto. Cuando la luz es roja, necesita siempre esperar detrás de la línea de límite. Es muy importante para los peatones seguir las señales y luces en las calles. No entre al crucero cuando la luz roja está cambiando o mostrando la señal de alto con una mano. La estación Warner Center es la parada más al oeste sobre la línea naranja. Los autobuses Metroliner lo recogen y lo dejan en el lugar sobre la avenida Owensmouth. Cuando maneje sobre la avenida Owensmouth, por favor sea cuidadoso cuando los autobuses Metroliner se incorporen al tráfico. También nos gustaría pedirle a la gente que utilice los cruceros al pasar la avenida Owensmouth para llegar al centro comercial. Coce el corredor de ciclistas y peatones. Hay un camino para bicicletas de 14 millas que corre a lo largo de la línea naranja. El camino para bicicletas se junta con el corredor en Chandler y Ethel y se une a un camino de 8 millas para peatones y continúa hacia Balboa y Victory. El camino para bicicletas deja luego el corredor en Balboa y Victory para viajar a través de Balboa Park. Se une nuevamente al corredor en White Oak y continúa hacia Varial. Hay armarios para bicicletas en cada estación que pueden ser retados por una tarifa mensual. Para obtener más información sobre los armarios para bicicletas, visite Metro.net. Mire hacia los dos lados antes de cruzar la calle. Es muy importante que la gente que utiliza el camino peatonal o el de bicicletas se asegure de mirar en ambas direcciones antes de cruzar el corredor o las calles cerca de la línea naranja. Por favor, obedezca todas las señales de tráfico y mire hacia ambas direcciones antes de cruzar cualquier calle. A nosotros nos importa la seguridad del público. Por favor, ponga atención a todas las luces y las señales en el área general de la línea naranja de Metro. En solamente un segundo puede suceder un accidente. En cada estación de la línea naranja encontrará una máquina expendedora de boletos. Escoja la tarifa que desea. Introduzca el dinero y tome el boleto. Asegúrese de conservar el boleto con usted ya que los oficiales pueden pedírselo. Cada estación tiene una cabina pública para hacer llamadas de emergencia. Presione el botón rojo y será conectado al centro de control de operaciones de autobuses. Cada estación tiene una cámara de video para grabar las actividades en la plataforma. Cada estación tiene teléfono público. Cada estación tiene una máquina de VMS que muestra cuándo llegará el siguiente autobús. También muestra información de emergencia y retrasos en el servicio. No se permite comer, beber o fumar en los autobuses metro o en la plataforma. Visitaremos el centro de control de autobuses. Hola, soy Patricia Royster en el centro de control de autobuses también conocido como el BUC. Lo que ve aquí son los autobuses que vigilamos en el área de Los Ángeles incluyendo la línea naranja. Lo que estamos viendo es el circuito cerrado de televisión en el que podemos vigilar a los pasajeros que suben a nuestros autobuses. También nos permite vigilar las máquinas expendedoras de boletos donde los usuarios pueden comprar sus boletos. Tenemos interés en su seguridad. Al viajar en la línea naranja, es importante permanecer detrás de la línea de seguridad y recordar que el autobús se detendrá en cada estación. Así que no hay necesidad de tratar de pedir la parada al autobús. Los autobuses estarán corriendo aproximadamente cada 5 minutos durante las horas de congestionamiento y el resto del tiempo cada 10 o 12 minutos. Cada intersección es importante. Conforme la línea naranja viaja a través del valle, cruza 36 intersecciones. Cada intersección que los autobuses metrolínea pasan corre el riesgo de un accidente con un automóvil si el conductor se pasa una luz roja. La gente manejando debe estar preparada para detenerse cuidadosamente en todas las intersecciones sobre la línea naranja. Es muy importante que los conductores obedezcan las señales de tráfico en pequeñas intersecciones como Kester y Hazeltine. Necesita estar atento a las señales en cada intersección. La gente conduciendo hacia el sur sobre Mason necesita detenerse en la línea de límite si la luz está en rojo. Esta luz roja le previene de cruzar el corredor cuando el metrolínea se está acercando a la intersección. Si esta luz es roja, necesita detenerse allí. Algunos conductores no se fijan en esta luz y solamente ven la luz en Victory. Terminan pasándose la luz roja y poniendo en peligro a sí mismo, sus pasajeros y la gente en el metrolínea. Algunas veces la gente se parará en la luz roja, luego cruzará el corredor para poder hacer una vuelta a la izquierda hacia Victory. Esto es peligroso, es ilegal y la multa por hacerlo es más de $300. Esto es peligroso, es peligroso, es peligroso, es peligroso.